No fui del mejor de todos los compañeros, pero en sus corazones solo algo me recuerdo Momento inolvidable, tanto malo como bueno, solo decirte que eres un ejemplo de guerrero Que lo diría, que llegaría de tu partida, que nunca más volverías Yo solo diría, caminando por ese largo camino, que lo diría, que sería tu destino